Hola, buenas tardes, buenas tardes. Soy Vanessa López y en nombre del Grupo Planeta quiero agradeceros vuestra asistencia hoy. Con el motivo de la charla, Aprende a aplicar la inteligencia artificial en tu día a día, de María Pardo, que está aquí con nosotros. También quiero agradecer muy especialmente a CaixaForum y el Observatorio Social por su apuesta constante por la divulgación de estos temas tan actuales en nuestra sociedad. Os comento un poquito sobre nuestra ponente de hoy, sobre María Pardo, ella es experta en comunicación, captada por la revolución digital y la inteligencia artificial. Tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de las revistas, ha sido directora editorial y de negocio de Marie Claire durante siete años. Antes también trabajó en GQ, en blanco y negro, mujer, en Paris Match. Ya fuera del mundo editorial, ejeció durante cinco años de directora de internet del Grupo Cortefiel, que hoy es el Tendam, y desarrolló su estrategia digital. También es una de las fundadoras del Women's Sport Institute. Tiene amplia experiencia en el sector retail, en el sector del mundo de lujo, en el estilo de Vila, y compagina su labor con la asesoría de comunicación y desarrollo de negocio en varios proyectos empresariales en paralelo. Todos bajo los mismos ejes estratégicos, mujer, DEI e innovación. Actualmente es socia y directora comercial y de comunicación de la empresa WeHumans, donde diseñan, desarrollan e implementan humanos digitales con inteligencia artificial, que ahora nos explicará María esto que es, para crear el futuro más humano de la atención digital. Así que, sin más delaciones, dejo con María Pardo y su charla. Muchísimas gracias. Vanessa. Espera, yo me he puesto esto, así que debiera apagar esto otro, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento de la inteligencia artificial, porque esa es una de las primeras verdades que vamos a ver hoy en torno a la inteligencia artificial. Voy a poner mi presentación o me la van a poner. Ahí, ahí estamos. Fenomenal. La inteligencia artificial, sorprendentemente, con todas las capacidades y todos los beneficios que tiene, está a disposición de cada uno de nosotros para poderla aprovechar, para descubrirla, independientemente de a lo que nos dediquemos, lo que sepamos o lo que seamos. Todos podemos beneficiarnos de ella. Y ahí sí que me voy a detener un momento, aunque Vanessa me ha dado una intro muy buena, os cuento. Como ha dicho, soy María Pardo de Santa Llana y hoy voy a hablar de inteligencia artificial. Pero no soy ni desarrolladora, ni ingeniera informática, ni desarrolladora web, ni experta en inteligencia artificial. Si en algo soy experta, soy en comunicación. Soy periodista, como ha contado Vanessa, toda la vida me he dedicado a los medios, un poquito de tele, un poquito de radio y mucho, mucho de revistas. Pero ni siquiera revistas de informática o de tecnología, revistas de moda. Y como dice, pues hasta hace nada la directora de la revista Marie Claire. Y entonces os preguntaréis, ¿y quién viene a contarnos aquí esta señorita o señora? Pues entonces, esto así. Lo primero, yo soy una persona eminentemente curiosa y todo me interesa. Me interesa mucho y me interesa un montón la innovación. Y si la innovación es tecnológica, muchísimo más. Entonces, el único otro momento que no me dediqué a los medios fue cuando llegó internet a nuestras vidas por el año 2000, que decidí ir a montar todo el ecosistema digital del grupo Corte Fiel. Pues la web de Corte Fiel, la de Pedro del Hierro, la de Woman's Secret, la de Springfield. Bueno, apasionante. A mí es que una revolución de estas digital me pierde. Y entonces yo acababa de salir de Marie Claire. Y había tenido un mini éxito emprendedor con un instituto de deporte femenino. Y digo, ¿ahora qué hago yo? Y un día tuve una muy mala experiencia, pues con una máquina. No viene al caso. Era un pedido del supermercado. Aquello fue un drama. Los dígitos de su DNI de uno en uno. Perdone que no lo entiendo. Pulse tres. Y tú hay como una loca. Agente, agente. Y dije, esto no puede ser. Esto no puede ser. Y entonces digo, vale. Ok, que estamos condenados a entendernos con las máquinas. Hay que hablar con las máquinas. La atención ya en persona es muy cara. Muy pocas marcas quieren o pueden pagarla. El futuro es digital. Nosotros somos los primeros que estamos todo el día con las pantallas. Pero de ahí a estar tan deshumanizados, pues hay un paso. Entonces, por aquella época, todo lo que había eran chatbots. Y la experiencia era o una IVR, que es esta centralita que te va diciendo qué hacer, o un chatbot. En cualquier caso, muy malo. Y entonces dije, seguro que hay una mejor manera para mejorar este presente dramático que tenemos. Y entonces, la suerte es que desde hace muy pocos años, creo que esto a nadie le va a pillar por sorpresa, estamos viviendo lo que se ha denominado la tercera revolución industrial, la sociedad de la información. Un montón de tecnologías que han convergido para que la vida, de repente, sea mucho más fácil. El 5G, que no, este se oye más. La web 3.0, que se oye menos. Todo el metaverso que pasó y se fue, pero ahora va a volver. La inteligencia artificial, el internet de las cosas, el 3D, en fin, un montón de cosas. Pero entre todas esas cosas que antes era de unos señores que nadie sabía, ahora ya estaban mucho más democratizadas, había una cosa que se llamaba el procesamiento del lenguaje natural, que es precisamente lo que yo, de manera espontánea, había sentido. Que es, enseñemos a las máquinas a hablar con nosotros, no como si fueran nosotros haciendo todo el este. Y entonces, con un poco de apoyo y unos socios, montamos esta empresa que se llama We Humans y a lo que se dedica es a aplicar inteligencia artificial, ahora veremos cuál, a unas formas de humanos, porque la comunicación de humanos, casi que el 80% es no verbal, entonces, pues con una máquina te genera menos frustración, si la máquina tiene cara, ojos, gestos, es como más mono, más cómodo. Estos humanos digitales y muy enfocados a la atención al cliente. Entonces, bueno, hoy esta empresa ya forma parte de un grupo muy grande de atención, de los de call center, que tiene 18.000 empleados, opera en 20 mercados, atiende, pues muchos sitios a los que seguro que llaman y nuestros humanos digitales, pues ya empiezan a trabajar, están en equipos de fútbol como el Cádiz, están en cadenas de hospitales, están en bancos y van a seguir apareciendo en muchos otros sitios. Todo esto no viene al caso más que para incidir en el hecho de que la inteligencia artificial, a día de hoy, de todas estas que hemos hablado de la revolución, es la más maleable, esto es importante, la más adaptable y la más personalizable y que tiene uso para todos. Así que, tontos seríamos de no sacarle partido. Y entonces, lo primero, para saber qué capacidades tenemos y dónde podemos nosotros encajar es entender lo que hay. Entonces, la inteligencia artificial ha habido mucha. Lleva con nosotros desde los años 50 del siglo XX. Habréis oído hablar de un señor que se llamaba Turing y de un sitio que era el Dartmouth College. Y esta fue la idea de creemos máquinas que puedan pensar como nosotros. A partir de ahí empieza el momento de la inteligencia artificial y a lo largo de 70 años de historia, pues van haciendo. Entonces, al principio era una cosa de razonar, razonamiento simbólico y resolución de problemas. Esto pasaba de puertas adentro. Esto es lo que mandaban el cohete a la NASA. Había que ser muy listo y estar en un sitio muy concreto. Esto a nosotros de oídas. Nada. Luego ya en los 60, no, 80, ya se crean las redes neuronales que dicen, vale, igual que nosotros vamos pensando de una manera, vamos a hacer que las máquinas piensen igual y crean las redes neuronales artificiales para intentar simular el cerebro humano. Que ahora vamos a ver eso, cómo se aplica a lo nuestro. En los años 90, el aprendizaje profundo. Y ahí ya empiezan a manejar un montón de datos y mucha más potencia computacional. Que ahora veremos eso, qué implicaciones tiene. Y en los años 2000 sale el Big Data, este famoso, y ya aplicaciones muy concretas en medicina, en robótica, pero esto todavía a nosotros, al gran público, ahí no estábamos. Y llega el 2010. Y entonces, aquí ya hay algo que nos puede sonar. Esta cosa de GPT-3, ¿no? Que es el modelo sobre el que luego sale el chat GPT, que es el que todos, quieras que no, alguna vez hemos utilizado. Entonces, las máquinas ya van aprendiendo un poco más, manejan un montón de datos y empiezan a tener una manera de interactuar con nosotros, una interfaz mucho más cómoda. Y ahora solo hace un par de años, por fin, esta inteligencia artificial nos llega a todos. Hay asistentes virtuales en nuestros teléfonos que te escuchan, en el tal Siri, el OK Google, el Alexa, en el coche, muchas cosas ya llevan inteligencia artificial y nosotros, pues tampoco éramos muy conscientes de cómo funcionaba y, por supuesto, los vehículos autónomos, que ya hay muchos, por lo menos en Madrid, no sé, aquí, pues Domino's Pizza te manda un robot con una pizza, esto ya está pasando, ahora veremos cómo lo hacen, pero eso ya es un día a día. Y entonces, ahora ya sí, la inteligencia artificial empieza a ser utilizada por un montón de usuarios de todo tipo, de todas las edades, tengan más o menos interés por la tecnología. Entonces, esos listos, llamémoslo así, que son de verdad realmente listos, que antes solo ellos en su mundo estaban ahí con su inteligencia, resulta que ahora cualquiera de nosotros, pues algo podemos ir haciendo con ellas siempre que tengamos una conexión a Internet. A la máquina antes había que hablarle de manera muy complicada y ahora hay que hablarle de manera casi normal. Ahora veremos cómo, con estos prompts que habréis oído. Prompts son las órdenes que se le da a la inteligencia, que son casi casi normales, pero que tienen un poquito de intríngula, ¿vale? Y tampoco se necesita algo muy complejo para pedirle a la inteligencia artificial. Puede ser, me quiero poner a régimen, hazme una rutina, quiero viajar, ahora le podemos pedir de todo, vamos a ver cómo hemos llegado ahí. En realidad, lo que ha pasado es que la inteligencia artificial se ha democratizado y como decía, todos podemos beneficiarnos de ella casi para cualquier cosa. Como no tenía muy claro qué público, qué auditorio iba a tener, he traído un batiburrillo. Vamos a ver muchas cosas, alguno dirá, no me vale, no me vale, pues esto sí, pero bueno, la idea es que es inmensa y hay de todo. Y estamos en esta fase. Lo que nos va a venir después, no vamos a hablar hoy, porque es todavía mucho más complejo, es esto que llaman la inteligencia artificial general, que es cuando la máquina alcance nuestra misma manera de entender y funcione como la mente humana e incluso mejor. Hay gente que dice que tardará dos años, hay gente que dice que en el 2030, y ahí estamos todos un poco asustados. ¿Y por qué estamos asustados? Pues porque hay una cosa que está muy clara, y esto ya lo dijo Elon Musk en el 2022. La inteligencia artificial, casi todos tenemos claro, que va a ser la herramienta más poderosa que la humanidad haya creado jamás. Y entonces, me encanta esto, dice él, es como el fuego, puede ser una fuerza para el bien o para el mal. Y es así, entonces hay tantos detractores como fans absolutos, y hay peligros, y hay amenazas, y hay oportunidades. Entonces, vamos a ir con alguna de las cosas que se oye, y vamos a ver, sobre los puestos de trabajo. Esto es una cosa que se oye mucho, y hay muchas estimaciones. Yo me quedo con la de McKinsey, que son unos consultores muy buenos, y que nos vienen a decir que se van a destruir entre 400 y 600 millones de puestos de trabajo. Así dicho, pues da muchísimo miedo, nos da miedo a todos, ¿no? Y entonces, aquí una vez más, está una raya los optimistas y los pesimistas. Los optimistas dicen, pues, oye, un mundo mucho más fácil, mucho más productivo, todos encantados, porque todos somos listísimos, hacemos todo, y otro dice, no, aquí no va a trabajar nadie, aquí va a trabajar la inteligencia artificial, y las empresas pagarán un canon, esta renta mínima vital para los que no trabajan, y mucha agitación social, ¿vale? Entonces, ¿qué trabajos pensamos que van a destruir la IA? Muchos, ¿no? Desde los que hacen los escritores, que estaba hablando con Vanessa antes, de ahora la cantidad de gente que escribe libros diarios y se los autopublica, todos los que hacen creatividad, marketing, sabemos, porque hemos escuchado que la inteligencia artificial crea música, películas, cuadros, es listísima, hace de todo, pero bueno, si queremos ser un poco optimistas, debemos saber que hace menos de 10 años había también muchos avances tecnológicos y hubo un temor similar. En este caso, venía más por la robotización. Y hay un análisis que ahora, que se hizo en el 2014, que decía que para el 34, el 47% de todos los puestos de trabajo, de todo lo que tenía que ver con conducción, con repartidores, eso iba a desaparecer porque lo iban a hacer las máquinas por nosotros. Ahora, ha pasado una década desde ese estudio y vemos que por ahora no se ha cumplido nada. Los conductores de camiones siguen estando súper solicitados, la tecnología de conducción autónoma pues todavía no es segura, con lo cual no puede ni de cerca sustituir los puestos de trabajo. Y de hecho entonces, ahora en el 2020, el Foro Económico Social ha lanzado otro estudio que dice que pese a que 85 millones de puestos de trabajo puedan ser sustituidos por máquinas en 2025, como veis ya hemos pasado de 400 a 25, oye, y tan mal, a 85, a cambio se van a crear 97 millones de nuevos puestos de trabajo para sostener toda esta economía. Está claro que la inteligencia artificial y especialmente la generativa va a afectar, que no a destruir, va a afectar a más de 300 millones de empleos solo en Europa y Estados Unidos. Abogados, vendedores, gente de marketing, de todo tipo van a estar ahí, solo en los países desarrollados, que esto va a ser casi dos tercios de los empleos que van a estar afectados que no sustituidos por la inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, pues la lógica. Si ChatGPT puede escribir un artículo mejor que mi redactor de moda, pues oye, ChatGPT me cuesta 19 euros al mes y mi redactor de moda, afortunadamente, pues más. Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces venimos a lo siguiente. ¿Qué empleos creemos que sí que va a generar la inteligencia artificial? Obviamente, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Director de inteligencia artificial, ingeniero de PROMS, que ahora los vamos a ver, estrategas de generativa, especialistas en aprendizaje de datos, todo lo que tenga que ver con datos, con aprendizaje, con machine learning, con robótica, y luego una parte muy grande de ciberseguridad, porque ahora es más fácil hacer el bien, pero también es más fácil hacer el mal, con lo cual hay que aprender a protegerse y va a haber muchas más cosas malas que pasen de manera más fácil, que te timen, que te roben, que tal. Entonces, mucha más ciberseguridad a nivel personal y a nivel empresa. Y también, muy importante, todo lo que tiene que ver con ética y regulación. Esto lo vamos a ver, los sesgos que tiene la inteligencia artificial, lo que implica la inteligencia artificial para funcionar, todo esto, pues también tiene muchas implicaciones. Lo que es verdad es que ahora estamos viviendo una guerra por el talento tecnológico. Hay muy poca gente que sepa de esto y entonces, pues se pelean todos, todos, todos por ellos. Con lo cual, estimamos que del 20 a 30, pues vamos a poner, venga, 50 millones de nuevos empleos, otra vez, según McKinsey. Pero esos los directamente que van contra la IA y luego hay un mercado secundario que es toda la gente, pues la que da conferencias, el que da los cursos, el que ayuda, el que revisa lo que ha hecho la inteligencia artificial. Y luego, lo peor y lo más grave es la mano de obra digital. Esto sí que es un tema espantoso, el de los obreros digitales. ¿Vale? Entonces, volviendo a lo de la conducción autónoma, ¿cómo se hace para que un coche vaya solo? Hay una cantidad enorme de gente por detrás que le etiqueta fotos. Entonces, le pone una foto y le dice, ¿hay aquí algún humano? Y la máquina, como no sabe distinguir, humano de papelera, alguien le tiene que marcar. Aquí está el humano y pasa otra foto. Aquí está el humano y pasa otra foto. Aquí, ¿no? Y esto se eterniza y a día de hoy eso lo tienen que hacer humanos. Y para los repartidores, el señor de la pizza que llega, el de Domino's Pizza, le dejan solo, pero no le dejan solo. Hay un señor por detrás que mira por dónde va a ver si se nos va a chocar. Entonces, ¿qué está pasando? Que en realidad hay una máquina que parece mucho más lista y por detrás hay una persona humana que lamentablemente y muy posiblemente, por ejemplo, vamos a ver casos concretos para no mentir, que va así. Entonces, por ejemplo, el de las máquinas. Esto salió el otro día en prensa y me dejó loca y lo quiero contar bien. En Canadá, en Toronto, hay un servicio de comida a domicilio que lo atienden robots que se llama Joffrey. Y en realidad, estos robots que te llevan la comida en casa, en Canadá, hay unos señores en Filipinas que están ahí a dos euros la hora controlando que el robot no se choque. Esto está pasando. Pero, por ejemplo, Kiwi, que es otra de estas empresas que también, dentro de los campus de las universidades americanas que son como ciudades, pues ahí dentro del campus también hay otra empresa que se llama Kiwi que también reparte cosas como un globo que va solo. Bueno, pues estos salió publicado que estos en este caso contrataban a trabajadores en Colombia para que supervisen a nuestros robots que van así. En cuanto a la conducción autónoma, Tesla, que es como lo más, Tesla es lo más. Bueno, pues, ¿cómo etiquetaba datos? Aprovechando el colapso de la economía de Venezuela, contrataba ahí a gente que lo está pasando fatal y esto lo dice el MIT, no lo digo yo, y les pagaba 90 céntimos la hora. Ya ni siquiera eran dos dólares la hora, eran 90 céntimos de dólar la hora. Y, por ejemplo, OpenEye, que son los dueños de ChatGPT, ahora veremos cómo funciona un LLM que es el sustento de ChatGPT, esto va de, ahora lo vamos a ver mejor, así, a grosso modo, yo cojo de internet todo lo que puedo, todo lo que está disponible para mí y se lo doy a mi inteligencia artificial y le digo, toma, aprende de esto. Y una vez más la inteligencia artificial aprende porque no sabe si es bueno o malo. Y entonces tiene que tener, una vez más, a mano de obra que en este caso estaba en África, en este caso estaba en Kenia, que tiene que decirle, ojo, cuidado, esto es tóxico, esto es un asesinato, mal, oye, esto, fatal, que esto es abuso sexual infantil, esto ha pasado, esto está publicado también, esto fue un descubrimiento que lo hizo primero un diario americano, la revista Time, y luego también saltó por Facebook. Entonces, como la máquina no sabe discernir o no sabía discernir lo bueno de lo malo, de todo lo que le daban, unos señores por detrás, pues le iban diciendo asesinato, violación, abuso, zoofilia, no sabes lo que vieron esas pobres gentes. Y entonces, claro, cuando eso saltó, porque OpenAI había contratado a una empresa de Palo Alto y Palo Alto, una empresa de esos de Silicon Valley, había subcontratado a estos señores de Kenia y una vez más les pagaban dos dólares la hora, parece que esa es la tarifa, para que vieran los contenidos y se los marcaran a la inteligencia. Cuando eso saltó, obviamente, cerraron el proyecto. Pero claro, los señores de Kenia no digan, es que yo tengo que dar de comer a mis hijos, a mí no me, o sea, yo necesito este trabajo o cualquier otro. Entonces, esto genera unas cosas muy malas que eso es una de las peores cosas, ¿no? Esta brecha digital, el que por 19,90 tiene acceso a chat GPT-4 y dice que listo es todo y luego lo que hay por detrás en otros sitios menos favorecidos para que eso funcione. Esto lo ponemos aquí porque es el lado feo y oscuro de la inteligencia artificial que dentro de poco pasará porque lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que le enseñas una vez y luego ya se enseña solita, así misma. Entonces, no vamos a tener que tener siempre a gente mirando cosas horribles o gestionando por detrás a una máquina para que parezca más lista, ¿vale? Y en este sentido pues hay muchos autores que van contando estas cosas sobre automatización, sobre el futuro del trabajo, sobre la mano de obra en la era del capitalismo, etcétera, etcétera. Bueno, ahí según el día podemos ser más o menos optimistas. pero hay una cosa que está muy clara y esta la dijo, se dijo en el Foro Económico Mundial del año pasado. La inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo pero alguien que sepa utilizarla sí que te lo va a quitar. Entonces, es muy importante que cada uno en nuestras medidas y en nuestras posiciones nos vayamos manejando con ella, ¿vale? más cosas. La IA, por supuesto, que va a curar enfermedades, va a descubrir nuevas medicinas y esto ya está pasando y esto funciona parecido a los que estaban marcando papelera, tal, no sé qué, pero como es más complicado es a otra tarifa. Aquí, lo que hacen las empresas de inteligencia artificial aplicadas a salud en el caso de diagnóstico, hay un primer paso que es comprar historiales médicos, o sea, yo necesito acceder a cuantas más radiografías de tórax mejor o a cuantos más TACs de tórax para aprender a diagnosticar, ¿vale? Entonces, bueno, llegan a acuerdos con algún servicio de salud pública o los compran o como buenamente puedan, todo anonimizado, pero ahí está pues tu radiografía o tu TAC. Y unos médicos, unos médicos entrenados y estupendos, etiquetan, etiquetan, a otro precio, a otro coste, en otras horas y eso es lo que se le da a la máquina y llegado el caso, esa máquina ya es la suma de los conocimientos de muchos médicos, con lo cual la lógica te dice que va a ser más lista que un médico solo, ¿no? Por extrapolarlo. Y en cuanto luego a la investigación, pues con otra cosa que es la computación cuántica que lo que hace es que poder procesar en vez de a mil, a cien mil y a un millón y a un trillón, pues ahora mismo todo lo que es investigación y ensayo-error, ensayo-error, que es muchas de las maneras en las que las investigaciones médicas se hacen, pues se pueden hacer a un ritmo y a un volumen desconocido. Y luego hay otras cosas que no son específicas de enfermedades, pero que esto son, me gusta contarlo porque son casos positivos por no contar todo lo malo. Samsung, ¿no? Por decir unos, pues ya en el 2020 creó una app que se llama Toc, que funciona con inteligencia artificial para los pacientes con ELA y que lo que hace es con la tecnología de eye tracking te va viendo hacia dónde miras para ver lo que quieres decir. Luego, este año, no, el año pasado lanzó Unfear, que es lo mismo pero para personas con autismo. Igual, se basa en la inteligencia artificial y les ayuda a comunicarse mejor. Y todo esto lo hace tecnología con propósito, que es un área de la tecnología que es muy bonita y ahora hay una que es mucho más sencilla que se llama Impulse, Impulso, que es para la gente que tiene problemas de adicción, para los tartamudos o lo que sea, bueno, pues es otro dispositivo que les ayuda a no tartamudear. Eso es bonito. Luego, otra cosa mala que nos marca la inteligencia artificial y que ya está pasando es que va a ser imposible, no muy difícil, imposible distinguir lo que es realidad de lo que es un deepfake. ¿Vale? El deepfake es cojo tu cara, cojo tu cuerpo y te hago decir o hacer cosas cosas que tú no has hecho pero que cualquiera diría que es así y entonces eso tiene que ya lo estamos viendo en las noticias hoy, pues niños que cogen fotos de sus compañeras y las ponen en actitudes pornográficas, pero hay eso, ahí, pero hay otra cosa que es muy, o sea, no mucho más, no, es igual de mala pero encima mucho más peligrosa y que el otro día un cofundador de OpenAI de los padres del chat GPT pues dice que todo esto del deepfake tal, lo que te genera son noticias falsas, te generan ciberataques como vimos en las elecciones en Estados Unidos, con Rusia, armas y dictaduras, claro, pues sí, estables porque así es la vida y entonces, bueno, hay, por ejemplo, un sitio que rastrea todas estas noticias falsas y desinformación y en solo este año, en un año ya habían identificado 614 sitios web de noticias que estaban generadas por la inteligencia artificial y que eran totalmente falsas. La inteligencia artificial cuando se inventa las cosas se dice que alucina, es muy gracioso pero el término técnico es la alucinación y entonces, bueno, puede alucinar per se o puede estar forzada a alucinar pues intentando llevar las corrientes de opinión hacia un lado o hacia otro, ¿no? De hecho, ahora ha pasado que hay influencers digitales, ¿no? Que son una influencer cede su cuerpo y su tal y le ponen las voces y los anuncios de lo que sea, le pagan un royalty no tan grande como si hiciera ella el anuncio pero le va bien y entonces, ahí tienes tus modelos, tú mañana quieres hacer un anuncio, entras en un sitio que se llama Arcads y ahí te dan elegir cuatro modelos, este es el texto que digo, tome, son 17,90, ya tengo mi campaña, ya no tengo que hacer un casting, no tengo que buscar una modelo, no tengo que contratarla, no se tiene que aprender nada, esto ya lo va a hacer y en cambio, por ejemplo, otras empresas porque esto se convirtió muy en viral, eran unas, una empresa de belleza que era de toallitas para eliminar el olor, ¿vale? Y entonces, esto generó así, esto que les encanta la viralidad y en cambio, por contra, pues otra empresa como por ejemplo Dove, ¿no? la que cree mucho en el Real Beauty, se ha comprometido a que nunca va a utilizar inteligencia artificial ni para crear ni para distorsionar la imagen de las mujeres, aquí la gente se va posicionando, hay gente que la usa, hay gente que no la usa, ¿vale? Lo que hablábamos, la IA amenaza con destruir la democracia, no sé si tanto, pero seguro que el pensamiento crítico, la memoria, la creatividad, la capacidad de síntesis, si hay una máquina que lo hace por ti, pues tú tiendes allá a olvidarte eso y una homogenización del pensamiento y refuerzo de sesgos, ¿vale? Que estos lo estamos viendo todos en nuestras redes sociales porque esas funcionan con un algoritmo de inteligencia artificial y si tú una vez dices que una cosa te gusta, pues ya, ahí te has quedado, ya solo vas a ver eso y eso, pues si eran gatitos, pues bueno, me gustan los gatitos, pero como has dado ok a algún pensamiento político, de ahí no sales, ¿vale? Y eso está pasando. Y entonces, por eso es muy interesante entender quién es el dueño de la inteligencia artificial generativa, que lo vamos a ver ahora, porque pueden un poco dirigirnos hacia donde queramos ir o no. Y luego también, por ejemplo, efectos sobre nuestra salud. De una parte, como siempre, cuanto más facilidad de estar delante de una pantalla, pues menos te vas a mover, ergo, tu salud física va a empeorar, cada vez más sedentario, pero otra, más complicada, la mental, porque estas inteligencias artificiales, además de hacer muchas cosas, pues hay gente que las tiene como parejas. Impresionante, a mí este dato me dejó loca, como compañeros de piso, como coaches emocionales, en fin, en fin. Todo esto, la realidad, es que no sabemos a dónde nos lleva, pero es bastante inquietante. Hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿vale? Habrá hiperoptimistas, habrá hiperpesimistas y habrá que colocarse en un punto intermedio. Pero otra de las cosas que es otra de las verdades de hoy es que quien diga que sabe exactamente lo que está pasando hoy en la inteligencia artificial y hacia dónde va, no se está mintiendo porque no lo saben ellos. Entonces, la inteligencia artificial de lo que vive es de datos, de datos. Es el combustible que la impulsa y es el combustible que hace, es como el petróleo para la otra revolución. Y entonces, hablando de datos, esto es que te estalla la cabeza. Cada día, solo cada día, en el mundo, se crean más de 328 millones de terabytes de datos en línea. ¿Y qué son 328 millones de terabytes? Porque si no, aquí nos ha dado un poco igual. Entonces, yo he hecho ese estudio también. Y tenemos, por ejemplo, toda la Wikipedia, o sea, ¿no? la Wikipedia es una cosa muy grande que ahí hay de todo, no ocupa ni un tera, son 800 gigas. La enciclopedia británica, que es como la sofisticada de que recoge el pensamiento occidental, 1.5 terabytes, con textos, con imágenes, con audios y con vídeo. Estamos hablando de que al día 300 millones de enciclopedias hay generadas, hay subidas, no se sabe para qué, ¿no? Eso está pasando cada día. Entonces, claro, quien tenga esos datos y sepa tratarlos, pues, es el que va a manejar las cosas. Entonces, de una parte ya lo hemos hablado, ahí hay de todo tipo. De hecho, de todo esto que hablamos, había una cifra, el 62% de ellos no son fiables, o sea, de los 328 millones de terabytes diarios, más de la mitad no son de fiar y esto lo dice la Oficina Central de Estadística de Estados Unidos, con lo cual ahí hay un montón de datos basura que se están subiendo y que alguien está mirando, alguien son nuestros amigos de la inteligencia artificial, pero acordaros que tiene que hacerlo una persona real por detrás, tiene que detectar y eliminar sesgos. Ya no hablamos de que sean noticias veraces o no, simplemente que no den por buenas cosas que no lo son, tener unos datos de calidad. Imagínate que hemos conseguido quitar lo tóxico, lo malo, lo que es delito, lo que no debiera existir, ahora nos queda otro tropecientos mil millones de teras que a lo mejor son datos que no sirven para nada, eso es la calidad del dato. Y luego, la tercera etapa es la privacidad de los datos. Hay un riesgo altísimo con lo que nosotros estamos poniendo ahí. Esto es muy importante, ya sea un chat GPT de pago, pero sobre todo el gratis, a ver que le preguntamos así graciosamente a inteligencia artificial porque esos datos van a ser utilizados para infinidad de cosas. A día de hoy nuestros teléfonos ya lo hacen, a ver, tampoco nos engañemos, si alguien tiene el teléfono ahí abierto pues mañana le empezará a mandar cosas de lo que haya ido a lo largo del día, ya sea de inteligencia artificial o de si antes estuviste en una tienda mirando un pantalón blanco, la ubicación, si le dejas que te rastree, tus hábitos de compras y ya si a una cuenta de Instagram o de Facebook o de LinkedIn ya se te ocurre darle like, ya estás ahí. Y esto a día de hoy lo están utilizando solo para darnos anuncios para publicidad pero potencialmente eso mismo lo pueden utilizar para infinidad de cosas, ¿no? Entonces, infinidad de cosas buenas o infinidad de cosas malas. A ver, nosotros tenemos en nuestros teléfonos cada uno su asistente que lo puedes tener activo o desactivado, ¿no? Yo tengo un iPhone con lo cual lo mío es Siri y en los de Android pues tendréis el OK Google o como se llame. Y entonces, en muy poco vamos a tener unos asistentes digitales que van a estar, si le permites, todo el rato, todo el rato viendo lo que tú haces con el teléfono y luego te lo van a poder recordar, ¿no? Entonces, imagínate que dices, ay, porque como va a estar escuchando, pues imagínate que terminamos esta conversación y yo me paro a hablar con alguien y me, ah, pues esta persona que conocía la salida, oye Siri, esta persona que conocía la salida de la conferencia que di en el Kaiser Forum Macaya que iba al fútbol y te acuerdas que me dio una receta de curry, ah, venga, pues mira, era esto, ¿quieres que hagamos la compra de esto? O sea, te va a facilitar la vida para bien, pero incluso te va a decir, compramos, venga, sí, haz el pedido en la tienda. ¿Y qué pasa? Que muchas veces a día de hoy los seres humanos siempre tendemos a priorizar la comodidad de lo que nos ofrecen versus la seguridad, ¿no? Te dicen, bueno, a ver, dame tus datos y yo qué sé, no sé si llego a Barcelona, en Madrid una empresa se dedicaba a escanear los iris de gente, todavía no sabemos para qué, les pagaban 100 euros en bitcoin y la oficina estaba en mi casa, la cola, es literal que los lunes daba la vuelta a la manzana. Yo decía, pero esta gente le cede su iris a alguien que no sabe para qué, pero que el iris es como la huella de actividad. Bueno, pues eso está pasando, entonces la gente, ah, venga, toma, tú sabrás, ¿qué harán con ello? No lo sé, lo prohibieron, pero la realidad es que lo siguen haciendo. Entonces, los datos van a valer mucho dinero, los de todos. Entonces, también hay muchas noticias que corren que corren de cuánto van a querer comprar tu historial médico, ¿no? Porque esto va a pasar. Tu seguro médico lo tiene desagregado, este es tuyo, pero, oiga, quiero ceder mis datos médicos para sus estudios. Bueno, pues usted, ¿cómo es de sano? ¿Cómo es de insano? ¿Qué enfermedades tiene? ¿Su historial médico vale 100 o vale 1.000? en función de lo especial que seamos cada uno, ¿vale? Entonces, hasta aquí ya nos hemos puesto ya como muy sobre el terreno de la inteligencia artificial y llegamos a la generativa que es la verdadera revolución porque inteligencia artificial hay mucha, hace muchas cosas, pero la que nosotros nos afecta es a la que nosotros podemos acceder, que hace cosas nuevas y originales a partir de una cosa que le pides, te da algo que a priori no existía antes, ¿vale? Y como pone ahí, pues a diferencia de la tradicional que lo que hacía es miro todos los datos que tengo y te doy predicciones o clasificaciones, esta dice, a ver, si cuando tú, tengo aquí un ejemplo claro, si cuando tú me pides algo, yo miro la probabilidad cuando tú dices el cielo es azul, ¿no? Esa es la que suele salir, pero el cielo es inmenso, el cielo es precioso, el cielo es donde vive mi hijo que se ha muerto, el cielo es, entonces, él tiene, él, ella, no sé, la inteligencia artificial, tiene un corpus de texto enorme y tiene unas probabilidades, normalmente, esto sale más que esto, que sale más de esto y a partir de ahí es como construye sus respuestas, ¿vale? y entonces esto funciona con LLMs, que son los Large Language Models, los modelos largos de lenguaje, eso es el corpus que hace que una inteligencia artificial generativa exista y eso es como la receta de la Coca-Cola, nadie te dice exactamente cómo es el suyo, sabemos los que hay, sabemos cuánto volumen tienen, en una cosa que se llama tokens, pues oye, yo tengo hasta 7 millones, yo tengo que te da la medición, pero no te dice de dónde lo ha sacado, de hecho, solo unos que fueron un lenguaje fue sincero y dijo, pues mira, yo lo he cogido de las patentes de Google, del New York Times, de no sé qué y de no sé cuántos, ChatGPT no ha revelado nunca de dónde ha sacado su corpus de texto, de dónde se ha nutrido, ¿vale? Entonces, estos modelos de lenguaje son lo que hemos visto antes como redes neuronales que dice el cielo es y se va a buscar y tú piensas como piensas tú y te trae un montón de información porque he sido entrenado con un montón de texto y esos, los que ya todos conocemos como ChatGPT ya han tenido una evolución que es los modelos multimodales que además del texto ahora ya te van a añadir otras cosas, fotos, vídeos, audios, imágenes, ¿vale? Con lo cual, ya no solo le puedes decir preguntarle algo, sino créame una imagen, créame un cuadro, hazme un vídeo, una canción, ¿vale? en general lo que hacen, generan texto, ¿vale? Todo tipo de textos nuevos y originales que pueden ser poemas, historias, guiones, correos electrónicos, cartas, presentaciones a un comité, conferencias, lo que te dé la gana, traducir, traducen ya fenomenal, conservando todo el significado y toda la fluidez del texto, también responden preguntas, ¿vale? Aunque sean abiertas, aunque sean extrañas, hacen sus pinitos, hay algunos que tienen más humor, otros tienen más ironía, otros son más filosóficos, son buenísimos resumiendo, o sea, tú le das, yo qué sé, un tocho así de 50 páginas, y le dices, hazme un resumen en 10 páginas, en 5, en 5 líneas, y lo hacen súper bien, manteniendo la información esencial, y luego son muy buenos escribiendo contenido creativo, guiones, artículos, blogs, todo esto funciona muy bien. Tienen una cosa que se llama sentiment analysis, que no por cómo tú hables, que no te oyen, porque todo esto lo que está pasando es lo que tú hablas, se transcribe a texto, es el speech to text, la máquina lo interpreta y te lo devuelve, el texto que se convierte en voz y te lo manda, entonces el análisis de los sentimientos lo hace a partir de cómo construyes tus frases, no por cómo entones, que esto llegará después, pero que tú le tienes que dar permiso para que te oiga, que a día de hoy ni te oyen ni te ven, porque los datos biométricos por ahora no está permitido utilizarlos, ¿vale? Y luego analizan de datos y luego ya los multimodales, lo que hemos visto, crean, interpretan, editan imágenes, convierten archivos, buscan en la web y hacen cálculos matemáticos, porque sorprendentemente, si alguno ha estado trasteando un poco con chat GPT, no sabe sumar, y si no ir a casa y probarlo, se equivocan las sumas, se equivocan en el cálculo matemático, porque es un modelo aplicado al lenguaje, hay otra inteligencia artificial que es la que calcula, entonces lo que han hecho ahora en esta nueva evolución es que ya sepa sumar, de hecho, para que sume, para solucionar un problema matemático, le tienes que decir que vaya paso a paso, porque si no, lo hace mal, impresionante, pero en cambio, ahora ya lo hacen bien, componen música, y son lo que mejor hace casi, porque obviamente su lenguaje es escribir código, tú tienes que saber qué código le quieres pedir y le dices, hazme en Python, que es el lenguaje de programación para estas cosas, un formulario con los siguientes campos, oye, impresionante, la verdad, esto merece muchísimo la pena, entonces, más o menos por entendernos, vale, tenemos estos large language models, y entonces luego, que eso es como la base de la inteligencia artificial, y ahora, ¿cómo le damos las instrucciones? Mediante algoritmos y mediante prompts, es como la gramática de este lenguaje que nosotros usamos, entonces, los algoritmos son las instrucciones que se le da a la máquina, no las damos nosotros aquí, las dan los técnicos por detrás, vale, y esos algoritmos pueden contener una línea o mil líneas, depende de lo complicada que queramos que sea la tarea, vale, no es que la IA sea solo algoritmos, pero es como su día a día, tú le pides por un algoritmo lo que quieres que haga, pero eso lo hacen los técnicos, nosotros lo que hacemos es, nuestras instrucciones se las damos mediante prompts, vale, entonces, el algoritmo es la parte interna, y el prompt es la parte externa, que decimos, esto es la que nosotros podemos darle, vale, entonces, ¿cómo funciona más o menos el lenguaje natural así poco técnico? Tenemos un montón de datos, los datos que han recopilado no se sabe dónde, que forman su lenguaje y se les va entrenando mediante algoritmos que les van diciendo cuando te pregunten esto, mira aquí, aquí, aquí y devuelve algo, y con ese devuelve algo, se le vuelve a reentrenar y él se le dice esto estaba bien, esto estaba mal, esto estaba bien, esto estaba mal, vale, así, o sea, a ver, igual llega un señor programador y me mata, pero vamos a ponerlo así en plano, entonces, un algoritmo pues es, esta es la fórmula para sumar dos números, esto es para ordenar una lista y entonces los algoritmos aquí en nuestro lenguaje en el LLM que es nuestro entorno de hoy, nada del otro de fuera, procesamos el lenguaje, generamos texto, vale, entonces, por ejemplo, hay un corpus de texto, le hemos dado las 50 o las mil o las tres millones mejores obras de la literatura española de todos los tiempos, por entendernos, estamos ahí y le hemos dicho apréndete todo esto, esto es lo que tú tienes que saber de literatura y le decimos, le decimos en Enprom, escribe un poema sobre el amor, vale, así tan sencillo, como solo, o sea, contra ChatGPT le tienes que decir eres un experto en literatura pero imagínate que estamos en un entorno que ya es solo literatura y le decimos escribe un poema sobre el amor y te devuelve porque esto lo hice el otro día, el amor es una flor que crece en primavera, es una luz que brilla en la oscuridad, es una canción que canta el corazón, es una alegría que llena el alma, vale, entonces tú le dices mejoralo o hazlo al estilo de Neruda o de Juan Ramón Jiménez, entonces la máquina vuelve, revisa como escribía uno y otro y te lo devuelve en ese sentido, vale, entonces, por eso es muy importante saber qué se le pregunta, cómo se le pregunta a la máquina y hay miles y miles y miles de bibliografía de ingeniería de PROMS porque ahora se han inventado el nombre de ingeniero de PROMS pero no es más que alguien que sepa decirle por pasos y los hay para todo, vale, que son ejemplos, hay muchos y ahora como no sé específicamente de cuáles pero ahora avanzamos un poco en eso, vale, vale, con lo cual tenemos los LLMs que ahora vamos a ver cuáles son, los algoritmos y los PROMS, ese es nuestro día a día en la inteligencia artificial, vale, vale, entonces, simplemente aquí he traído Gartner que es otra consultora, lo que hacen siempre es, de todas las tecnologías emergentes pues el ciclo de máximo emoción y como vemos la generativa está la más alta de todas, ¿no? De aquí hacia abajo hay un millón de cosas muy complicadas, menos complicadas, sobre entrenamiento, sobre cosas en la nube, sobre simulación, pero vemos que la generativa está ahí en su peak máximo. ¿Y quiénes son los dueños de la generativa? porque esto es muy importante para nosotros, pues diríamos, ¿los de siempre? Sí, los de siempre, vale, ahora ya que entendemos cómo funciona la IA, la alimento con un montón de datos, la etiqueto, le doy instrucciones, la entreno, la reviso, la reentreno otra vez, vale, ahora ya que más o menos entendemos lo que necesita para funcionar, ¿quiénes son los dueños? Aquí hay tres grandes niveles de dueños, hay unos que son los que nos dan la infraestructura y el hardware, que son estos que vamos a ver ahora, hay otros que son los que dan los modelos, los LLMs que hemos visto antes y luego ya está todo pichichillo incluida, que yo a partir de una cosa y otra he creado una cosita pequeña, vale, entonces, para ver a los grandes tenemos Amazon, porque aquí ha pasado una cosa, que antes cada empresa tenía sus cositas informáticas en sus servidores, en su casita, que podía ser más grande y más pequeña, pero ahora todo eso está en la nube y eso en la nube que implica que hay unos centros que son como Barcelona entera de grandes en extensión, que son unas granjas de servidores y ahí cada uno de forma muy segura y muy estupenda tenemos nuestras cosas y esta arquitectura en la nube tiene otras implicaciones que hoy no vamos a tratar que obviamente son las medioambientales, estos centros de datos necesitan de una potencia eléctrica enorme, de una cantidad de agua enorme para refrigerar, traen mucho trabajo y mucho tal a los sitios, pero como son inmensos, pues cuando llegan a un sitio ahora estaban planteando si hacían uno en Talavera de la Reina o hacían uno en Málaga, traen mucho dinero, pero son cosas muy tochas. Entonces, esto de la computación en la nube es donde están los cacharros, los hierros, por entendernos así y no solo dan eso, ya que te dan la máquina te dan muchas cosas más, pero bueno, entendamos lo mismo. Google hace lo mismo, tiene su cloud, su nube, otra vez más, Microsoft tiene la nube y IBM, pero ha llegado un nuevo que se llama NVIDIA que nadie había oído hablar de él antes y que ahora de repente vale un trillón de dólares que lo que hace son los chips, los microprocesadores que son los que utiliza cada maquinita para funcionar, para este tipo de cosas de inteligencia artificial, como piensan como los humanos todo en paralelo, necesitan unos microprocesadores diferentes y entonces por ahí se llaman GPUs en vez de CPUs vale y esta gente de repente es, lo más grande que hay en la vida y los GPUs son las unidades de procesamiento gráfico entonces esta gente son los que manejan como diría mi hijo vale luego tenemos los lenguajes el más conocido el que ha hecho OpenAI ChatGPT que era el 3 ahora es el 3.5 el Turbo el 4 el 5 modelos cada vez más grandes y cada vez mejor entrenados vale y este es casi el más popular con una diferencia pasmosa todo el mundo va contra ese pero ahora Google ha sacado el suyo y a mí me gusta especialmente porque este es otro concepto que ahora es un poco confuso pero lo vamos a dejar muy claro tú de ChatGPT no sabes de dónde se sacan las cosas es lo que se llama una inteligencia de caja negra mete saca y tú no sabes claro pero el de Google como tiene el buscador te dice y lo he cogido de aquí 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 te da como más tranquilidad a mí Gemini Gemini o como se llame me gusta más pero esto es una opinión mía de todas formas yo testo con los dos luego Meta que como sabéis era lo que era Facebook e Instagram tiene uno que se llama Llama que también es muy bueno y que ahora lanza el 3 y luego hay más Antropic hay muchos pero bueno yo creo que con nosotros para entender que hay una gente que maneja aquí las cosas muy importante Mistral y Aleph Alfa son los únicos europeos todo esto pasa fuera de pasa en Estados Unidos obviamente y entonces hay una iniciativa francesa que es Mistral ¿vale? que ha levantado un montón de dinero y que tenemos grandes expectativas en que Europa no se queda a la cola de la inteligencia artificial y Aleph Alfa que es la alemana y luego por supuesto están los chinos que serán buenísimos y que se llama Wudau pero bueno esto como es en chino es para ellos pero es que ellos son muchos y hay muchos más ¿vale? y ahora también están trabajando para hacer LLMs de contenido específico ¿no? porque como este LLM es gigante y tú no sabes entonces bueno ¿y ahora qué tal si hacemos uno solo para leyes? oye pues tiene sentido porque entonces ya va a alucinar menos porque como solo está en leyes no le vas a decir que te escriba un poema del amor pero te va a dar más seguridad cuando le pidas jurisprudencia sobre X lo mismo para salud etcétera etcétera ¿vale? entonces simplemente quedémonos ahí y ahora ya vamos a la parte divertida las aplicaciones en el día a día entonces la lógica la mejora de la productividad esta es clarísima clarísima para todo el mundo te hace mucho más rápido mucho más listo te hace las cosas mucho más fáciles tal para la creatividad también ¿no? ayuda muchísimo hemos visto que compones música escribes poesía genera guiones pinta hace de todo para el aprendizaje porque bueno te ayuda a hacerte los resúmenes a volver a copiar reglas mnemotécnicas ahora explícamelo de diferente manera que no me aclaro resolver problemas ahora sí antes no razonar y todo lo que tenga que ver con la comunicación y hay infinidad más ¿vale? entonces vamos a ir viendo así curiosamente en salud lo que os he contado atención al paciente hay una cosa clara que es ¿no? la atención primaria que está colapsada que te atienden fatal que no sé qué bueno pues aquí una inteligencia artificial con forma de humanos digitales o sin cara pero que te atienda que te dé la cita que te organice que te gestione igual que la continuidad asistencial si yo soy un enfermo crónico pues yo puedo alguien algo una máquina pregunta por mí a diario cómo llevo el tratamiento si estoy en un postoperatorio si me estoy haciendo bien las curas etcétera etcétera pero además se está hablando por ejemplo para los centros de día de mayores que la gente lleva ahí a sus mayores pero muchas veces pues no les tienen pero no les dan conversación crear asistentes virtuales con forma de humano o de perro o de gato da igual yo siempre voto por la humanización del tema que le dé conversación ¿no? pues esto es muy importante pero que no le dé conversación como a los tontos que podamos nosotros los familiares decir esta es mi abuelo esta es mi madre esto todo nació en ferrol en el año 41 estudió en no sé dónde ta 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 y que esa inteligencia artificial vaya hablando con ella de qué bonito ferrol qué bonito no sé qué el plato típico los tal y iba al parque y hacía tal entonces por ahí está muy bien el hogar inteligente bueno pues yo ya alguna Alexa o alguno que hay Google hay por ahí pero lo que hemos hablado ya no es solo te oigo y quieres que te ponga música es que te voy a gestionar tu nevera te falta leche he comprado leche para ti haz los puerros que se te están pochando la gestión energética pon la lavadora recuerda que tienes la secadora eso esto va a ser ya ¿por qué? porque se une con esta otra cosa que se llama el internet de las cosas que solo necesite que llegue que ya son las máquinas hablando entre ellos porque ahí ya no queremos nada vale en educación del todo antes tú tenías que ir a una clase era ex-venta había uno que era más listo otro más rápido otro menos y un profesor el pobre intentando llegar a todos pues ahora no ahora oye yo a mi ritmo yo así yo asá yo quiero una tutoría personalizada yo necesito yo soy más curiosa o más lenta o tal y hay plataformas de aprendizaje adaptativas en finanzas lo mismo ya están lanzando asesores financieros básicos no para el Banco Santander pero si para una pyme o para un autónomo en entretenimiento lo que te digo desde recomendar contenidos a hacértelos para ti ahora vamos a ver una que a partir de lo que tú escuchas te compone música que cree que te va a gustar no es que te busque lo que hay es que te compone la música que cree que te va a gustar y en estilo de vida pues obviamente que me quiero poner fit que quiero adelgazar que quiero tips de belleza que quiero consejos de moda todo eso planificador de viajes eso va a estar y entonces vamos al lío entonces ¿qué pasa? porque esto es esto es la locura esto es solo un ejemplo aquí por ejemplo te dan esto está pasando ahora ¿no? como lo que hemos dicho como yo otros tantos que antes era impensable hacer nada con la inteligencia artificial ahora pues oye cada uno en su modestia puede y entonces hay empresas muy pequeñitas que hacen sus apuestas de inteligencia artificial y entonces aquí hay doscientas pero es que aquí bueno y aquí están pues estas para texto para imagen para audio para código para chatbots para vídeo ¿vale? para machine learning todo esto son aplicaciones que puede usar cualquiera pero mira esta rueda que bonita 120 herramientas para marketing para escribir para diseñar de chatbot impresionante pero hay más ahora de vídeo de música para un bloguero para mis reuniones para bueno leemos esto para mejorar la productividad pero esta es para el marketing y las hay de pago y gratis no se puede pedir más a la vida no lo sé o sea ya todos podemos ser directores de marketing con esto yo me veo ya vamos ahí mirar más este ya que me encanta encima ya es un comparador tipo sabueso entonces ya te dice de todos los generadores de imagen en qué destaca cada uno a lo tonto estuve contando ayer y hay como mil de estas aplicaciones que os he traído hoy misceláneas pues mira para educación para productividad tal entonces ¿qué hago yo? porque esto es un tema para emprender este me encanta gratis estas son gratis yo quiero emprender quiero empezar mi negocio y lo quiero hacer por cero euros pues mira que quiero diseñar mi página web pues mira diez web y luego hay que entrar y ver que cada una es mejor o es peor ¿sabes? porque en fin esto es complicado que no sé qué nombre ponerle lo puedo hacer también y entonces aquí tenía algunas otras cosas concretas entonces mira dos sitios aquí el problema de la inteligencia artificial pero que como traduce fenomenal da igual que esté en inglés eso que no os desaliente porque luego le pedís que lo traduzca y ya está es un paso más hay dos tiene que haber directorios hemos vuelto a las páginas amarillas que me encanta porque es que es imposible entonces está esta de aquí que es la más grande el directorio más grande de herramientas con inteligencia artificial lo actualizan a diario y aquí solo veis un poco hay miles y miles y miles y estos son muy listos porque además si uno te interesa oye pues te ponen en contacto y por afiliación ganan y el otro es la Futurpedia que es lo mismo estos dos ahí hay de todo hay entonces a lo mejor lo que no hay yo que sé no tienen la española de tal pero vais a encontrar muchísimo de eso y entonces yo lo que he hecho os voy a dar 20 minutos de preguntas y si no sigo mi shortlist que mira mi lista corta han salido 50 o sea bastante desastre de lista corta pero bueno chat GPT lo tenemos todos claro de este no hay que hablar mucho aquí la clave es los prompts no he traído una parte de prompts porque estos son pero igual que os he enseñado todas las aplicaciones que hay podéis buscar prompts de marketing para chat GPT y te sacan un listado y tú dices lo mismo pero más o menos para entender cómo hablarle a la máquina lo primero es súper fácil lo primero es como tú como estas máquinas son todo primero ahora ponte la gorra de entonces si le vamos a pedir un prompt de marketing le dices actuando como director de marketing de una empresa del sector X con muchos años de experiencia para que sea súper listo créame lo que le quieras pedir un plan de marketing para una compañía de nacionalidad tamaño medio que se dedica a eso y tiene como objetivos estos entonces al día siguiente actuando como entrenador personal de los famosos de Hollywood hazme un plan de para ponerme cachas con estas medidas entonces le vas y luego siempre actúa como la orden y luego súper importante dile hazme las preguntas para que veamos que lo has entendido hazme cinco preguntas en torno a lo que te acabo de pedir te lo va a hacer y luego lo mejor mejorable mejoralo si crees que es mejorable si crees que este prompt que te he hecho es mejorable dame tu sugerencia de cómo mejorarlo que lo hace todo y puedes hacer lo que tú quieras pero siempre tienes que decirle súper importante actúa como eres zutanito y a partir de aquí estas son tus instrucciones y luego no pensar que por darle más instrucciones lo va a hacer mejor porque se puede liar es mejor ir paso a paso ¿no? entonces primera cosa señor usted ejerce de tal vale ¿qué vamos a hacer? un plan de comunicación ¿hasta aquí está todo entendido? sí pues sigamos porque el chat GPT o el Gemini sigue un hilo sigue el hilo ¿vale? no es que tengas o sea tú empiezas a hablar con él y mantiene todo ese hilo de la conversación luego Dali es el de imágenes y este lo hace muy bien lo que pasa es que a ver todos lo hemos visto ¿no? todavía hay veces que las manos tienen seis dedos en fin lo hace bien pero todavía no tan bien pero oye para sacarte de un apuro de hazme una imagen para el cumpleaños de mi sobrina te la va a hacer a lo mejor tiene seis dedos en la mano pero esto en un mes habrá pasado esto luego bueno mirar si no la pobre mujer esta cuando hizo Kate Middleton su foto tal ahí había 17 cosas mal pero bueno para ojos muy tal esto podcast queremos hacer un podcast todo el mundo puede hacer un podcast no hay más que hablar y hablar pero esto pues te hace la parte técnica tal este Firefly lo uso yo cuando tú vas a muchas reuniones es un estrés si estás presentando intentar entender apuntar tomar nota levantar un acta entonces este Firefly lo hace por ti tú te conectas por Teams o por Zoom o por lo que sea por Meet y conectas como invitado a Firefly y avisas a todo el mundo claro que tampoco es cuestión de que la gente diga señora y luego te dice esto es todo lo que ha pasado en la reunión Zutanito el nombre con el que la persona se haya conectado ha dicho A B C D Menganito contestó I J K S y ahora dices vale pues conviértemelo en acta vale o sea este es muy bueno Firefly si tenéis muchas reuniones muy interesante ah el de Google ya os he contado que me gusta porque te dice de dónde lo ha sacado de Google y a mí eso pues me da paz este es creador de voces sintéticas entonces este tú te clonas tu voz te clonas porque además tienes que leer 20 frases y ya tiene clonada tu voz y tú dices ¿para qué quiero yo clonar mi voz? bueno pues que se lo digan a mi hija que está todo el día hablando audios pues tú ya hala dile a esta no sé qué y ya tú no te tomas la molestia ya lo hace Eleven Labs por ti vale esto es importante este Rewind es como Firefly pero a mí me gusta más y luego esto es brutal porque Rewind te hace de todo a todo de texto a imagen de texto a voz de texto a vídeo de imagen a vídeo de vídeo a vídeo o sea eso ya es una fantasía tú le dices tal conviérteme estas cuatro frases en un cómic que lo hace vale aquí como todo en la vida hay que ver para qué los queremos pero además hace otras cosas te quita los fondos de las fotos o de repente si tú estás suje pues te quita la mano y bueno ese también me gusta ¿qué más tenemos? Canva que es buenísimo pero Canva es como más de profesional luego el DeepPub ahí es para traducir contenidos a muchos idiomas a la vez sobre todo para doblaje ¿no? más enfocado a tal mira el que os decía Claude Author te escribe un libro entero a partir de un único comando un prompt haz un libro de ficción erótica del estilo de 50 sombras de Grey en la que la protagonista o el protagonista sea A B y pase aquí 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 y hace roca 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 y te da hasta el diseño de la portada y la maquetación Vanessa peligrosísimo perdemos el trabajo y luego este por ejemplo ya tiene inteligencia emocional es lo que hablábamos antes porque ya le pone empatía a la situación entona un poquito mejor ves que ya es más empática tiene inteligencia emocional ¿qué más os he traído? ah esto ya es muy concreto pero si tú tienes una marca o un negocio o trabajas en un departamento pues como todo para salir bien posicionado en los buscadores hay una cosa que se llama el SEO y entonces tú escribes cualquier cosa se lo das a esta máquina y entonces ella te lo rearregla para que tú en los buscadores con tus palabras clave pues yo humanos digitales inteligencia artificial pero el otro tuercas que sepamos seguro que sale y además te lo hace en 26 idiomas imagínate si quieres atacar al mundo entero ¿vale? réplica este es el caso que os contaba este es brutal porque esto empezó luego se hizo un poco erótico luego cortaron lo erótico pero a día de hoy todavía se quedan más de 600.000 usuarios que interactúan dos horas al día con los avatares que han creado que hacen de amigo de mentor o de pareja sentimental como la película Her pues ya está ahí luego esas tres YASIO MyFitnessPal o FITIA este es de planes de alimentación y el de abajo de fitness y el de center lo he puesto porque es Chris Hemsworth que es ¿no? el marido del zapatá Kitor que al final dices oye pues de este señor me fío ¿no? con que me quede al 5% de lo que es él ahí voy bien he pensado ¿estamos buscando trabajo? pues te hace tu currículum te lo estructura te lo mejora no sé qué pero es que luego luego hay uno que si no lo he puesto aquí está que me encanta que ah loop ya creo que no lo puse porque ya es que eran demasiados tenemos estoy buscando trabajo que me hagas mi currículum pero es que ahora hay uno que se llama loop CV que le digo quiero buscar un trabajo este tipo de trabajo en este sitio y él solito busca todo lo que hay y lo manda o sea aplica directamente por ti y si quiere te lo juro y manda el mail y con carta de presentación pues con carta de presentación entonces está ahí eternamente buscándote trabajo lo que no tengo claro es si te lo consigo o no pero el hombre o sea un día lo pruebo y os pruebo tengo trabajo me lo encontró loop CV luego para logos elementos gráficos también tenemos ah para el plagio claro como ahora todo se hace con inteligencia artificial pues si soy un profesor o soy un no sé qué todos estos estos lo que te dicen es qué texto ha sido generado porque lo busca entre todos sus sus compadres y este es el que yo decía Moisés te compone te compone no es que te busque la música que te gusta y luego por ejemplo para viajes a ver yo creo que es que ya no puse más por no ser ah no sigue seguí ah muy bien mira aquí sigo para viajes tanto Kaya como Run Around a partir de que yo estuve aquí me gustó esto 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 y estuve aquí hice esto 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 pues ahora ya van a ser capaces de darme si me voy a un sitio nuevo cosas que sepan que me gusta Lucía la he puesto porque es la española más conocida en una en la que ha invertido Pau Gasol es en Whatsapp y y hace de todo entonces tú hablas con ella por Whatsapp y bueno lo que pone ahí te resuelve dudas te transcribe audios te crea imágenes hace un poco de todo y luego tengo muchas ganas de ver cómo resuelven las apps de Ligar Tinder Bumble Hins todas estas cuando van a meter la inteligencia artificial como luego obviamente de moda pero esta no la he puesto porque no necesito que alguien me ayude a comprar más pero seguro que alguien sí ¿no? porque entonces ya encima te ayuda y creo que había más perdón ¿eh? qué horror esa me gusta Honeydew te hace la lista de la compra y luego le enseñas una receta y te saca los ingredientes y los mete en la lista y te lo compra y hay muchos más o sea que vamos a ya si tenemos si tenéis preguntas porque es que me lancé esta es buenísima para el mercado de segunda mano ¿no? yo tengo una hija que todo su dinero extra lo hace en vinteto no sé qué vendiendo cosas que va cogiendo por casa y le pone el precio que Dios le da a entender entonces ahora con esta ella lo mira la máquina mira en el mundo mundial y te dice pues por esto pide 15 euros y te dice ¿quieres que te haga yo la descripción? vale venga pues dale y lo pone a la venta esa es buena o sea como veis hay como un poco de todo y de nada bien la realidad es que todo esto no sabemos que se va a quedar ves que sigue ¿no? soy infinita qué horror mira la de esta la voy a probar ahora nada me voy a hacer una página web Site Wizard esta la voy a hacer esta para estar informados de todo sin que te intenten llevar a los sitios esta te hace presentaciones de PowerPoint y el de Loop que es el que habíamos hablado antes entonces ¿qué pasa? que aquí solo en este rato hemos podido ver mil y entonces no pueden prosperar todas de hecho lo que va a pasar es que la que sea lo suficientemente buena se la quedarán las grandes estas son las 50 más visitadas del año pasado como veis las realidades que todo el mundo usa ChatGPT y las tengo divididas en chatbot en escritura en imagen en diseño esas son las que han tenido más de 24.000 visitas millones de visitas 24.000 millones de visitas para hacer cosas y veis que es 69-30 todavía los hombres ven más porque no han llegado al este vale pues preguntas si es que hay ah si no había podía seguir hablando vale 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 sí los robots no 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 o sea a mí lo que me preocupa es la conciencia de la persona que está tutelando al robot claro la conciencia la religión y todo lo que haya aprendido esa persona sí es que lo más difícil para una inteligencia artificial y para el humano que la controla es no llevar tus sesgos porque todos tenemos nuestros sesgos no hay nadie libre de sesgos a esa inteligencia artificial entonces es muy fácil una primera parte que es lo que es objetivamente malo para todo el mundo pero por ejemplo ha salido muchas veces en prensa cuando a la inteligencia artificial le dices un generador de imágenes dame una foto de un manager que es neutro de un hospital y ponen a un hombre ¿no? pues sesgo dame una esta y ponen a alguien que es joven entonces claro esos sesgos es muy difícil para fíjate de todo lo que hay no he encontrado ninguna de estas aplicaciones eliminadora de sesgos eso y toda la regulación de regulación ya no hablo porque como ya ha salido pública la de Europa y ahora Biden ha empezado con la suya esto todo va a depender de de cómo de cómo consigamos regular y otra parte que no me ha dado tiempo y que es súper interesante es cuando ya hacen hardware o sea cacharros con IA teníamos ya las gafas estas gafas que bueno todavía eran muy aparatosas son gafas de realidad aumentada pero es que hay unas de Sol de la marca Ray-Ban que las hace con meta que ya la tienen y luego hay broches ¿no? porque hay gente que no quiere ir con el móvil entonces hay un broche que te pones aquí que es Human se llama y que te proyecta en la mano no funciona muy bien pero va a funcionar mejor y luego hay otro pin también que lleva toda la inteligencia artificial y luego hay un cacharrito cogí cuatro que tú le pones tú está en tu escritorio y le metes el móvil y hace de robot aparte de robot con inteligencia artificial bastante gracioso entonces sí lo de los sesgos es lo más difícil y lo que todavía está peor resuelto y el futuro pues más allá de todo lo que hemos visto que todo esto se tendrá que concentrar yo que soy yo viví la época de los vídeos que había VHS Beta 2000 ¿no? aquello era un show y luego todo esto tiende a concentrarse y ese es otro riesgo enorme la concentración porque quien maneje todo esto va a manejar un poder que no ha conocido nadie nunca si ya pensábamos que con internet y con Google tenían mucho poder ahora ahora es brutal brutal entonces hay una parte muy importante y hay muchas disciplinas de inteligencia artificial ética y responsable eso es una disciplina muy grande de legislación pero pero es complicado ¿alguna otra cosa más? sí ¿en el modelo de negocio con estas herramientas y su inscripción todas tienen una parte gratuita para que su equipo exacto exacto hay muchas que son gratis y que lo que quieren son tus datos porque cuantos más datos tengan acordaros que el dato es el nuevo petróleo entonces por ejemplo Lucía la que hemos visto que estuve con su director general que es súper listo dijo yo lo que quiero es tener ahí a cuanta más gente preguntándole cosas a mi Lucía mejor porque cuando yo ya tenga 10 millones de personas o 40 o 100 ahí es cuando yo ya los monetizo porque ya les voy a poder ofrecer viajes vender cosas hacer no sé qué pero primero los tengo que tener y luego hay otros modelos freemium te dejan probar tres y luego ya pagas pero es verdad que es todo muy o sea es barato a nuestra escala de uno a uno pero para las empresas por ejemplo mi empresa es un problemón porque cuando tú empiezas a manejar volúmenes muy grandes de unos hospitales o de un club de fútbol millones de personas los gastos de la inteligencia artificial son altos son muy altos y cuanto más rato esté la gente hablando con ellos más caro es entonces ahí sí que sí que es importante el acceso el acceso es dirección de internet o hay algo como aplicaciones casi todo a día de hoy es una url que luego a nosotros porque luego para desarrolladores todos tienen todas estas tienen como una API por detrás que es una conexión que haces de empresa pero a usuario final todas las que os he puesto tecleas en Google y sale y entonces a partir de ahí no hay muchas que tengan apps porque te las tienes que descargar y entonces por ejemplo la de Lucía que es un WhatsApp me parece muy cómodo tener una inteligencia artificial por WhatsApp esa está bien tirada pero suele ser acceso libre y luego ya tú te te lo hagas cuando es de pago y te da acceso a más claro no pero ahí la regulación la ley europea que ya ha salido establece diferentes tramos para medir el nivel de autonomía que puede tener una inteligencia artificial entonces en cuanto trata datos sensibles que son el caso de datos personales datos médicos datos bancarios nunca puede operar sola en Europa otra cosa es lo que hagan otros países entonces evidentemente todo eso luego supervisado por un pero si si te fijas o sea la máquina se puede equivocar menos de lo que se puede equivocar un médico al final es este médico ha visto esto pero tú pides una segunda opinión pues aquí lo mismo sí sí no es que nosotros que tenemos a una gran cadena de hospitales y un seguro médico es que asusta por eso no voy a decir quién es porque claro es mucho dinero lo que les cuesta y entonces eso ya está entonces sí es verdad sí hola buenas tardes buenas tardes hemos estado hablando mucho rato de la inteligencia artificial pero dónde está la inteligencia usted me ha comentado que hay un grupo de datos ajá que los han metido y que hacen aquellos datos es inteligencia claro es que hay muchas hay mucha gente que dice que la inteligencia artificial es todo menos inteligente y entonces claro a día de hoy y entonces la que están todos luchando por llegar es la general que esa es la que se supone que ya va a actuar como como los humanos sin intervención a día de hoy es tal cual usted lo dice no hay una inteligencia real porque eso a día de hoy no se ha podido recrear pero el señor este el de envidia que ahora es como el nuevo gurú de la inteligencia artificial dice que en sólo cinco años podemos llegar ya a tener entonces ahora se ha hecho una parte muy importante porque también el hecho de haber abierto la inteligencia artificial a todo el mundo claro les ha hecho acceder a tantos datos que ahora la inteligencia artificial va a ir mucho más rápido porque antes le tenían que dar un corpus de texto que creaban gente muy parecida de muchos tal ahora se lo ha abierto al mundo entero y ahora todos estamos ahí metiendo cosas y eso lo que la va a hacer es cada vez más lista y entonces cada vez va a tener que 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 pensar menos pero sí que se corre el riesgo luego es que hay no quería entrar a inteligencia artificial de espectro ancho de espectro estrecho de caja negra que toma las decisiones pero sobre todo si se leen cosas de China que es una dictadura pues a día de hoy pues la inteligencia artificial decide quién puede viajar quién puede cambiarse de ciudad quién puede tener derecho a pasaporte o sea puede dar muchísimo miedo si yo quería preguntar si hay alguna experiencia en el campo de la justicia de la aplicación de la justicia quiero decir en que yo sepa en España desde luego que no y y posiblemente en Estados Unidos cuando hemos estado hablando de estos modelos largos de lenguaje de modelo específico estén haciendo uno sobre todo de jurisprudencia así que es verdad que en el ámbito de la justicia Europa jamás va a permitir que una inteligencia artificial juzgue ni una sanción leve porque eso está metido en el acta de la inteligencia artificial en Europa pero en el resto del mundo y luego lo que sí es muy buena es pues eso para jurisprudencias y todo eso y hay aplicaciones que te sacan modelos lo que antes había modelo de contrato de no sé qué pero fiarse de hecho hay un caso en España de un abogado que presentó un algo una demanda o un recurso de inteligencia artificial y el juez que lo juzgó que era evidentemente mucho más listo que la inteligencia artificial detectó que los preceptos jurídicos bueno fundamentos de derecho que los fundamentos de derecho eran erróneos la inteligencia artificial había alucinado y este señor tuvo el cuajo de cogerlos sin revisar y llevárselos a un juez y ese señor está inhabilitado claro eso pasó va a pasar de todo va a pasar de todo que Dios nos pille confesados pero bueno hay que a día de hoy aprovechar lo que nosotros tenemos en estas cosas que son cosas oye que tampoco van a suponerte un cambio de vida horrible o que te puedan perjudicar en algo y sobre todo mucho cuidado con los datos que compartimos nada confidencial nada tal porque claro si no pasa es que por ejemplo si te vas a ir de viaje pues claro o le dices lo que te gusta o no te sirve para nada hay que tener cuidado porque esto es como cuando al principio había redes sociales y cuando el famoso de turno decía que estaba de viaje iban los malos y les robaban pues esto esto lo mismo así que nada ahí lo dejamos muchas gracias gracias Gracias.